Esta iniciativa es parte de una campaña global que estamos haciendo para educar y sensibilizar a nuestros colaboradores en toda nuestra organización sobre por qué es importante para aquí Enros crear una cultura inclusiva de trabajo. Para que los trabajadores podamos internalizar y meternos bien en esta norma, esta política y que sea obviamente enriquecedor para todos los que trabajamos acá. Es por eso que invitamos a nuestros trabajadores a llevar a la práctica al día a día todas las herramientas que aprendimos en estos talleres y podamos ser mejores compañeros, que desafiemos los paradigmas y nos cuestionamos también respecto a si nuestras prácticas son las correctas o si es lo que yo quisiera seguir haciendo en el trabajo con mis compañeros de trabajo y con mi equipo.